muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo teníamos que hacer la reflexión de esta película de blue blue que se estrenó la semana pasada de la semana pasada y bueno pues quería comentar con vosotros esta película blue blue episodio de nagi una película al margen de la historia de isagi y sabéis que blue blue se centra en el personaje de isagi y que bueno pues como avanza en el complejo de blue blue que este complejo de egoístas delanteros para hacer el mejor delantero delantero definitivo para potenciar la selección de japón de alguna manera de conseguir la copa del mundo si conocéis blue blue pues es una serie que podéis disfrutar en crunchyroll y que bueno está muy bien es una serie del manga más bien del año 2023 y bueno pues blue blue sigue su historia recibiremos la segunda temporada del anime en octubre de este año así que estamos con muchas ganas de continuar la historia de isagi y al resto de sus compañeros pero vamos a hablar de esta película que se ha estrenado en este mes de julio aquí en españa en europa y que bueno pues ella se ha estrenado hace unos meses en japón y ha llegado por fin lo hemos visto en versión subtitulada no hay ningún problema la verdad es que el doblaje en español pues no me está gustando mucho el doblaje que me está metiendo con un chirrón hay personas que discrepo un poquito y que bueno pues esta serie pues prefiero de momento escucharla en japonés en versión original comentando la película la película pues para mí flojea la verdad es una película que esperaba un poquito más veníamos de sin tener contenido nuevo de blue look en animación desde desde la serie y que bueno pues esta primera esperaba una cosita sabemos que se la centra en la historia de nagi pero la historia de nagi está bastante contada también en el anime blue look por lo tanto para mí es como un resumen le digo la sensación de he visto un resumen de lo que estaba viendo hasta ahora sí que hay escenas que no teníamos hasta hasta el momento o alguna escena de cómo se conoció realmente nagi y reo y poca cosa más es decir los combatos los partidos que tuvieron el resto de equipos en la sala pero poca cosa más en el partido que se centra en más e incluso es el de isagi y el partido de isagi que es bueno donde se le espera también la bestia de reo a jugar con isagi es el partido que más teníamos visto hace que es el partido donde es más tiempo que están y me diréis que ya está en la mano bueno pues aquí llevo los tomos del anime del manga vale de blue look que se centran sólo en el episodio de nagi vale hasta el momento hay 22 tomos publicados por planeta planta cómic y que viendo cómo acaba este este tomo pues todavía nos quedan como un tomo más un tomo 2 porque esto es antes el final del tomo 2 es justo antes de el partido de fútbol junto a de contra el equipo 2-z contra el equipo de isagi por lo tanto todos queda todavía en todo el partido de isagi y aparte luego pues la fase 2 el pase 3 de este complejo blue look por lo tanto nos quedarían como dos tomos más de esta película o sea la primera podemos centrarla en cuatro con mangas pero vamos que es un resumen directamente también de todo lo que hemos visto en la serie que no sé me esperaba otra cosa la verdad fuimos a ver con muchas ganas en la película y que bueno siempre es de agradecer ver estas películas en el cine yo fui a ver la de kimetsuno ya iba a la última en el cine y es una experiencia que dices va ahora que es gente en la que va al cine que sabes que es gente que ama la al producto es decir va gente que está interesada en el producto y que bueno por un poquito más de cariño y que es de tu misma opinión y por lo tanto pues es de agradecer ver estas escenas de estos dibujos esta animación en el cine pues bueno era lo que siempre queríamos ver así ya me hubiera gustado a mí que sí me quiero que no hubiera estado en un cine en la final de temporada y que hubiera hecho algo así pero bueno blue look la esperamos para octubre a ver qué tal parece yo sinceramente esta película si tenéis ganas de ver un look en el cine ir a verla pero no vais a ver nada nuevo es decir para mí es una película bastante pasable es una película que bueno está bien que en crunch y la volvemos a ver pero que tampoco es que me diga guau es que más explota la cabeza con el tema de nadie no conocemos mucho más a nadie conocemos la relación de nadie con reo un poquito más y ya está todas las escenas otras escenas las que tenemos nuevas y bueno veremos a ver qué tal la evolución del personaje tengo los tomos no los estoy leyendo tengo que leerlos pero veremos a ver qué tal avanza la historia de nadie y cómo va ese proyecto de blue look ya os digo la película flojita a mi parecer la animación siempre bien música bueno podría estar mejor tampoco es una parte que digamos que es negativa ni positiva se debe andar pero la película si tienes ganas de blue look disfrútala pero si no tampoco te pierdes nada y puedes esperar unos meses hasta que salga en la plataforma de crunch y roll supongo que saldrá y poder verla tranquilamente así que pues pasamos que hay gente espero que os haya ayudado este vídeo y sepáis un poquito más sobre esta película pues tenéis ganas si tenéis dudas no nos va a cambiar la vida de blue la verdad y es el próximo vídeo la gente pronto estás en el canal de windwaka videojuegos noticias anime te gustan los unboxings aquí los tienes te gustan los juegos reto aquí los tienes saldamos en jairul en busca de la fuerza